Música Música Me alele, siempre compadre He pasado hambre, he sufrido calambres Sobre el alambre, que me perdone mi madre Si llores sangre, aquí bajo la superficie, los celos que de una rata me guíe Espera que me líe mientras malma gime, mientras mi corazón rime y el tiempo lo hagas finge Esos chavales creen conocerme, con una mirada es posible que los desarme Me miraban raro por escribir por sí, ahora yo les miro mal por hacer la tía Lo tuvieron todo en la vida excepto la blancolía Los mejores tesoros están en el fondo, allá donde el barro se vuelve oro No hay nada más absoluto que mi luto, nada más corrupto que lo que escupo El tiempo pasa y con todo arrasa, el olvido sigue siendo mi única casa No digas que la muerte te gana horas, sombras que ahogan cuando el aire es la soga El tiempo pasa con todo arrasa, el olvido sigue siendo mi única casa No digas que la muerte te gana horas, sombras que ahogan cuando el aire es la soga Llega tarde, la gente hoy aplaude, mi vida hace mil y más te sacude Me gasto solo, porque solo yo allí estuve, no todo el mundo a la cumbre sube Yo te ayudé, hoy te otro y yo te hunde, la mierda me cubre, mi yo se esconde Busco en alguien, un porqué, un dónde, más pobre que conde, corazón y acordes Voy por libre, manejando un alto calibre, aquí quien vive escribe, mis ojos delice Deja que pinte, que recuerde mis quince, que vaya a abrir cuando suene el timbre Una rima sacérica, una tira esférica, una lengua épica, una vida trágica Una zona cálida, una zona gélida, amor, odio en el universo, es mi música El tiempo pasa y con toda raza, el olvido sigue siendo mi única casa No digas que la muerte te gana horas, sombras que ahogan cuando el aire es la soga No digas que nada, es mi alma la que habla, vivo como aquel que a la muerte desafía Soy ese arque, soy la luna guía y el sol enfría De quien te fijas cuando las luces apagan, cuando las avenidas se vuelven largas Pero las andas porque en algún momento llegarás a casa Me cansa esto pero el infierno me llama, ando manchando mis suelas en la ciega Nada bueno drama, quien solo conoce el drama, un mundo cruel que te hace dar vueltas en la cama Cuando la grada te aclama y sueñas pero no amas, admiro a todo aquel que saca esto desde el barro Yo a diario me pregunto por qué grabo, por qué en el pasado siempre escarbo Por qué en lo más mínimo me como el tarro, se consume la vida como aquel lejano cigarro El tiempo pasa y con todo arrasa, el olvido sigue siendo mi única casa No digas que la muerte te gana horas, sombras que ahogan cuando el aire es la soga El tiempo pasa y con todo arrasa, el olvido sigue siendo mi única casa No digas que la muerte te gana horas, sombras que ahogan cuando el aire es la soga